This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan yo soy PrimoAzul y bueno espero estén muy bien En esta ocasión les quiero contar una pequeña informacion acerca de Playstation Y bueno es que ya saben como sera la nueva interfaz o dashboard de Playstation 4 Esto se podra personalizar de una manera muy muy chingona Para mi es uno de los mejores anuncios que ha hecho Sony en Pax Prime y es algo que muchos de ustedes venían esperando de hace un buen un buen de tiempo El personalizar el dashboard o interfaz de nuestra Playstation 4 Solamente que hay algo malo y es que solo se limitará a fondos y temas dinámicos Esto quiere decir que por ejemplo un fondo normal sería una fotografía, una imagen de League of Legends o de algún juego Y los temas dinámicos son imágenes las cuales se están moviendo cuando pasas el pad por ahí Lo que ellos lo seleccionan de cierta manera, pues bueno estas se van a empezar a mover y así no va a estar medio curadilla Esto ya lo ha confirmado Sony, lo ha hecho oficial también Además de que ellos dicen que no será el único cambio, van a ser muchísimos cambios más Que se van a integrar a la llegada del Framework 2.0 para la consola El cual todavía no hay una fecha de lanzamiento para cuando sale este Framework Pero espero que sea pronto para que obviamente ustedes puedan disfrutar de estos pequeños fondos y temas dinámicos Que aquí en la parte de abajo les voy a dejar uno para que vayan y lo chequen Para que miren más o menos como se mira, está en japonés Pero está muy curada, son unos gatillos ahí medio locochones Así que espero que te haya gustado esta pequeña información Es algo rapidito pero simplemente un adelanto de las cosas que vienen para Sony para Playstation 4 Así que espero que te haya gustado, recuerda darle un pinche like a su otra Suscribirte a las redes sociales y al canal Recuerda que esto me ayuda y me motiva muchísimo al obviamente seguir haciendo noticias como estas Y bueno, recuerda que si tienes Twitter o Facebook me ayudaría muchísimo que lo compartas por ahí Y más si tienes un Twitter, pues mucho mejor, ¿no? Así que bueno, ya saben, raza, yo soy el Primo Azul Nos vemos en la próxima Voy ¡Suscríbete!